Esta es la información que está en nuestra página web, porque usted irá a poder leer en detalle www.biochile.cl El título, caso Torrealba, el servicio de impuestos internos, suma antecedentes de boletas falsas por casi 600 millones de pesos. Sigue sumando páginas la causa que dirige la Fiscalía contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, imputado por fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. De acuerdo a este artículo de la Unidad de Investigación de la Radio, a 593.611.192 pesos ascendería el monto de las boletas de coronario maliciosamente falsas recibidas por el Consejo Local de Deportes y Vita Deportes entre los años 2017 y 2021. Así lo presentó el director del servicio de impuestos internos, Hernán Frigolet Córdoba, el pasado 16 de abril a través del ingreso de una solicitud en la que pidió ampliar la querella por delito tributario a cinco individualizados en la misma causa del caso Torrealba. Por la existencia de nuevos antecedentes contables. Hay que recordar que el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, acusado de desviar más de 760 millones de pesos y que está imputado, reconoció haber recibido sobres con dinero en efectivo desde los programas Vita y parte de los desvíos de dinero habrían ido a parar a candidaturas de Chile Vamos. De acuerdo a la nueva información, el Consejo Local de Deportes habría recibido boletas falsas por más de 391 millones de pesos, lo que representaría un 55% del monto bruto total declarado. Por su parte, las boletas recibidas por Vita Deportes alcanzarían el monto de 201.758.363 pesos, un 69% del monto total de las boletas emitidas. La cadena de facilitación para la emisión de las 539 boletas de honorarios falsas habría sido creada por el presidente de las organizaciones comunitarias Vita, Domingo Prieto, el jefe de organizaciones comunitarias de la Municipalidad de Vitacura, Renato Sepúlveda, y la reemplazante de este cargo, Antonia Larraín. Estos datos o estas personas daban órdenes a los contadores Augusto César Silva y Arnaldo Cañas de conseguir las boletas falsas para luego incorporarlas a la contabilidad de Vita Deportes y el Consejo Local de Deportes. Así, habrían realizado retiros de dineros declarados, las boletas falsas como gastos en los formularios F22 sobre impuestos anuales a la renta, rebajando su base imponible del impuesto de primera categoría de los años tributarios 2018 a 2022. De acuerdo a análisis del Servicio Puesto Interno al perjuicio fiscal que la red habría generado sendería a más de 65 millones de pesos a Vita Deportes, 129 del Consejo Local de Deportes, esto de acuerdo a monto actualizado del año 2024 y más antecedentes a nuestra página web www.biobiochile.cl.